El Colegio San Bartolomé La Merced, inspirado en la espiritualidad ignaciana, fue fundado en 1941. Es de carácter privado y confesional, inscrito dentro del sistema de calendario B, certificado en calidad por la norma ISO 9001. El mundo fantástico que inician nuestros niños y niñas en preescolar, les permite dar pasos más sólidos en su proceso de formación, donde el ser niño es una posibilidad real para aprender a través de lo lúdico y creativo. Los niños y niñas son protagonistas en la construcción de su propio conocimiento, proceso que enlaza sus pre-saberes, inquietudes, intereses e incluso hasta sus propias dificultades. A partir de la metodología de proyectos pedagógicos de aula, se fortalecen la lúdica, el arte, la literatura y la exploración, con lo cual se pretende que ellos accedan a los diferentes saberes de una manera significativa. En la sección primaria, se continúa con la formación integral mediante el desarrollo de una metodología por proyectos pedagógicos de aula que logra vincular las áreas académicas y los intereses de los estudiantes. Se fortalece la lectura, tanto para los más pequeños como para los más grandes, mediante el programa de literatura infantil que se desarrolla a través de la motivación y la lectura crítica. Dentro de la sección primaria, continuamos fortaleciendo los grupos institucionales y las escuelas de formación cultural, artística y deportiva, permitiéndoles a los estudiantes su desarrollo integral. En Bachillerato es donde la formación académica, espiritual y social se complementa con oportunidades de participación en diferentes programas y proyectos que permiten fortalecer su capacidad de liderazgo, acción social, formación en valores y participación activa en el servicio a los demás. A través de experiencias académicas por modalidades del saber, formamos estudiantes competentes que día a día construyen su proyecto de vida e inician con éxito su educación superior. Estamos preparados para los exames internacionales de Cambridge, que nos permiten aplicar a universidades nacionales y internacionales. Asimismo, nos permite poner a prueba nuestro proceso de aprendizaje del idioma inglés a través de viajes de inmersión a países como Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda. Conscientes de que la formación trasciende los límites de la institución, contamos con convenios entre los colegios de la Compañía de Jesús en las diferentes ciudades de Colombia. Asimismo, con la Pontificia Universidad Javeriana, dando continuidad a la propuesta de la educación ignaciana. Contamos también con un cualificado equipo de asesoría escolar, conformado por profesionales en psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicopedagogía, quienes desde la óptica del desarrollo, realizan en las tres secciones, acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, trabajando en equipo con las familias. Este acompañamiento se realiza de forma individual y grupal, intra e interinstitucional. En las tres secciones, de manera articulada, se busca nuestra formación integral desde las dimensiones del ser. Nos forman para que seamos capaces de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico, apoyándonos en la tecnología de la información y comunicación TIC. Nos dan elementos para poder comprender y aplicar creativamente los saberes en la interacción con nosotros mismos, los demás y el entorno. Nos ayudan a desarrollar la capacidad de amarnos y expresar el amor en nuestras relaciones interpersonales. nos estimula la capacidad de valorar nuestro cuerpo a través de nuestra expresión armónica desde una visión lúdica, cultural y deportiva. nos ayudan a desarrollar nuestro propio estado. Nos ayudan a desarrollar nuestro propio grupo de haciente Holla y vayan a la manera de desarrollar el equipo de haciente y activar el equipo de activar el equipo de A la gloria de la resurrección Nos acercan a vivir un compromiso cristiano como opción de vida Permitiéndonos desarrollar un sentido de servicio con los demás y para los demás Expresamos creativamente nuestra sensibilidad para apreciar y transformar nuestro entorno Bienvenidos delegados al modelo de colegio José Luis Tolomé La Merced Nos invita a asumir un compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y participativa Nos prepara para ser capaces de tomar decisiones libres, responsables y autónomas Convirtiéndonos en seres humanos completos y plenos al estilo de Jesús Trabajo en este colegio hace 8 años Creo en la propuesta de la compañía, creo en la formación integral Por eso mi hijo es Bartolino El colegio me dio como herramientas precisamente el pensar en los demás Me dio como herramientas ser una persona útil en la sociedad Lo que yo más valoro de lo que me ha dejado el colegio realmente es que me convierte en una persona genuina Tuve la oportunidad de conocer, de experimentar, de sentir, de emocionar Y también me dio como herramientas el poder yo crear mi destino, lo que yo quería Y en un líder dentro de mi universidad y en ese sentido me siento orgulloso de ser Bartolino Me siento totalmente orgulloso de ser Bartolino Somos una familia orgullosamente Bartolino Me siento orgulloso de ser Bartolino Me siento orgulloso de ser Bartolino CC por Antarctica Films Argentina